En principio no hay sesiones, esto es a raíz de la cantidad de diputados y senadores que lamentablemente están contagiados. El tema COVID está marcando la agenda parlamentaria lamentablemente. ¿Hay reunión de comisión? Sí. ¿Hay temas pendientes a tratar por diputados y por senadores? Seguro que los hay. ¿Hay temas urgentes? Sí, claro. Por ejemplo, la ley de biocombustible, la prórroga, fue tratado por el Senado, aprobado, pasó a Cámara de Diputados, pero los diputados todavía no trataron esta ley. ¿Y cuándo vence? El día 12 de mayo. ¿El tema paso? ¿Cuándo se va a tratar en el Congreso? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la agenda está marcada por el COVID, por la pandemia.